Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación, las cuentas en Twitter, arroba Efecto Guión Bajo Financiero y la de este servidor, arroba Fer Maldonado número 15 Estas son las breves, en efecto con Larisa Mendoza Muchas gracias Fernando, aquí las breves Las telecomunicaciones, principalmente las marcas mexicanas son las que tienen mayor oportunidad de estar dentro del ranking de Interbrand por ser tan importantes y valiosas Jess Frampton, director global de la consultora señaló que América Móvil tiene a Telmex o a Telcel que valen más de 4 mil millones de dólares y que son ya candidatas a integrarse al listado de Interbrand Comentó que en los últimos cuatro años ha habido cambios muy notorios en este mercado de telecomunicaciones ya que hay un gran interés en las empresas mexicanas por competir con las compañías transnacionales El mercado de telefonía se vuelve más sofisticado cuando la economía crece y los usuarios ya están conscientes de las marcas Esto va a ayudar a que las empresas mexicanas quieran convertirse en los más globales y que varios países quieran participar en el mercado mexicano Por cierto, que Carlos Slim sigue haciendo inversiones y ahora hasta Israel en donde invertirá 60 millones de dólares en Mobli el famoso Instagram que distribuye fotos y videos Mobli se creó en el año 2011 y gracias a esta gran inversión de Slim lanzará un buscador de imágenes para que los usuarios encuentren fotos distribuidas en el pasado a través de las redes sociales y páginas web Mochico Hogeg, fundador de Mobli, señaló que con esta asociación mexicana permitirá llegar a millones de consumidores en todo Latinoamérica Mobli está en el cuarto lugar del mundo con 246 millones de abonados en 18 países. Esta operadora junto con América Móvil ofrecerá una mejor tecnología según se dijo Como sabemos, Apple y Samsung son las tabletas o smartphones más posicionados a nivel mundial Por su desarrollo tecnológico han llegado a millones de usuarios Pero Sony Mobile Communications no se quiere quedar atrás y es por eso que tiene un gran objetivo convertirse en el tercer fabricante de teléfonos inteligentes tanto en México como en todo el mundo No solo se trata de tabletas o smartphones, sino también de experimentar en el rubro de entretenimiento una conexión con distintos dispositivos, desplegar imágenes en pantallas más grandes con tan solo un toque en los aparatos y se puede transferir música e interactuar al mismo tiempo en redes sociales siempre desde un smartphone Es por eso que Banshee ya lanzó el smartphone Xperia Z1 que puede sumergirse en el agua Está equipado con lo último en pantallas Bravia en su pantalla Full HD de 5 pulgadas de sus cámaras digitales Handycam El ahorro de la gasolina siempre se va a ver reflejado en los bolsillos de los automovilistas Así lo señaló la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y también contribuye al cuidado del medio ambiente Uno de los consejos que da la Conue es no calentar el motor más de un minuto ya que consume gasolina y dinero Hoy en día los automóviles ya no requieren de esta costumbre Otros consejos serían Conducir a velocidad moderada A la hora de acelerar, hacerlo con mucha suavidad Airo acondicionado solo cuando sea necesario Este consume, aunque usted no lo crea, 10% más de combustible Disminuir la velocidad al subir y bajar una pendiente Y limpieza de filtros Las llantas deben estar en buen estado y checar frecuentemente la presión Ya que una falta de revisión aumenta el consumo de la gasolina en 7% Tras 12 años de enfriamiento en la relación bilateral México-Cuba La administración de Enrique Peña Nieto está empeñada en fortalecer los lazos con el gobierno de la isla caribeña El pasado viernes los gobiernos de México y de Cuba firmaron en el Salón Panamericano de Palacio Nacional Ocho acuerdos para fortalecer el marco jurídico que sustenta la relación entre ambas naciones Presidiendo el evento, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid, y por el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla Los ocho instrumentos adoptados entre ambos gobiernos son Ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión Carta de intención para la cooperación bilateral Tratado sobre extradición Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal Ampliación del acuerdo de complementación económica Acuerdo de cooperación en materia turística Acuerdo sobre reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas y estudios de educación superior Y memorando de entendimiento en materia de medio ambiente y recursos naturales Los acuerdos alcanzados surgen de la voluntad de los presidentes de México y Cuba, Enrique Peña Nieto y Raúl Caso Ruz De reforzar las relaciones entre ambas naciones, tal como fue expresada durante su encuentro del pasado 27 de enero en Santiago de Chile Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches Centenaria y vanguardista La firma Uriarte Talavera se alista para llevar parte de su selecta obra hasta Brasil Leonardo Torija Tras casi 190 años de historia Uriarte Talavera, ubicada en Puebla de Los Ángeles Es la octava empresa más antigua de México Y hoy sus exclusivos diseños elaborados a mano con antiguas técnicas No solo se comercializan en la casona de la 4 Poniente 911 Sino que también se han convertido en verdaderas obras de arte expuestas en las diferentes galerías del mundo Actualmente Uriarte Talavera es considerada la fábrica de talavera más grande y prestigiada del mundo Y el próximo mes consolidará uno de sus proyectos más importantes de los últimos tiempos Un nacimiento monumental conformado por 16 piezas de más de un metro de altura Viajará a Brasil para mostrar desde la Catedral de Brasilia a toda Sudamérica La belleza de la talavera tradicional poblana Integrada a una plataforma de onyx con diversas artesanías originarias del estado Pero estamos únicamente afinando los detalles para el montaje y la exhibición de este nacimiento precioso Realizado por el escultor afincado en Puebla, Jorge Yaca Es un proyecto impresionante que además conjuga distintos elementos, no solo la talavera Este proyecto lo interesante es que lo que se pretendió hacer es un homenaje a Puebla No solo es la talavera, hay onyx de Tecali, hay rebozos bordados a mano de la Sierra Norte de Puebla Hay petates del área de Tehuacán Hay distintos elementos que lo que pretenden es incorporar las distintas creaciones artísticas Que tenemos hoy en día en Puebla en un proyecto artístico Pero también con un motivo religioso profundo para llevar el nacimiento de Talavera a la Catedral de Brasilia Además, con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla 30 escultores de talla nacional e internacional Entre los que destacan Fernando Brunet, Alberto Castro Leñero, Francisco Castro Leñero, Marcos Castro, María José de la Macorra, Pedro Fiedeberg, Quilloto Ota y Eugenia Marcos Crearon una muestra de 300 piezas alusivas a la fecha Que ya se expusieron en el Museo Franz Mayer del Distrito Federal E iniciaron una gira por Arizona, Houston, San Antonio, Kansas City, Nueva York, así como Detroit y Ohio Elaboramos más de 300 piezas Esto nos permitió tenerlo itinerante en distintas sedes Y está actualmente expuesto en una galería muy importante privada en Nueva York Una galería de un mexicano que promueve arte latinoamericano Y ha tenido también muchísimo éxito Hemos tenido entrevistas telefónicas con revistas de arte de prácticamente todo el mundo Gracias a esta exposición que tenemos en Nueva York Aunque en Uriarte Talavera los artistas gozan de toda la libertad para planear sus diseños Deben respetar las normas que autentifican a la talavera y amparan su denominación de origen Pues la fabricación obedece estrictos procedimientos técnicos Que utilizan minerales puros que tras exponerse a temperaturas de más de 1.150 grados centígrados Logran un acabado simplemente perfecto Cabe mencionar que pronto esta firma poblana Trabajará de la mano con los artistas plásticos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Para que estos tengan estancias prácticas al interior de la empresa Con escultores locales y extranjeros Que trabajen con ellos para perfeccionar sus técnicas Llegamos a la parte final de este programa Le agradezco el favor de su atención Mi nombre es Fernando Maldonado y le espero la próxima semana Maldonado y le espero la próxima semana